Otra vez lo mismo Y el dicho Tropecé de nuevo y con la misma piedra Como decía Pared Encantante Y además decretaba Y lo dejaba listo En cuestión de amores nunca aprenderé La idea es Si tropiezo de nuevo No voy a decir que no voy a aprender Voy a decir que me falta por aprender Y manos a la obra Otra vez te sucede lo mismo La misma gente La misma experiencia económica Las mismas relaciones Los mismos problemas Los mismos conflictos Y donde llegas van contigo Y también obviamente A los que las cosas le salen de manera positiva Desde el amor También lo mismo Siempre lo mismo Para mí ese dicho tan maravilloso Yo soy tan de buenas que hasta lo malo me sale bien Y así es Sin embargo hoy voy a hablar de ¿Por qué se repiten las experiencias? Porque como sabemos El universo está organizado con leyes perfectas Matemáticamente Matemáticamente calculadas El libre albedrido Nos deja ir hasta un puntico Donde cuando tratamos de violar la ley Comenzó el sufrimiento y los bloqueos Si estás sufriendo Si estás bloqueado Si tienes problemas económicos En relaciones En salud En paz interior En adaptación Estás luchando Contra lo que la vida Te está presentando Estás luchando contra una ley del universo Solo enfrentamos situaciones Que no hemos aprendido Y este es un postulado De una de las leyes De la ley De evolución Todo lo que nos pasa Es para que evolucionemos Para que aprendamos No para que suframos Nadie Se enfrenta A ninguna Situación A menos que le corresponda Aprender algo de ella Jamás Volveremos a afrontar situaciones Que ya han sido comprendidas Y esto nos ayuda A quitarnos ese miedo A que se vuelvan A repetir Las situaciones difíciles Porque la evolución Jamás va hacia atrás Siempre va hacia adelante La conciencia Regresará A una forma física Igual O mejor Si me aparto De una situación Porque no quiero Volver a vivirla Y huyo de ella Y me voy Sin comprensión Echándole la culpa Al otro Esta es la culpa A los demás Esto que me hicieron Lo que estoy haciendo Es aplazando Y volvería a vivirla Para aprender Lo que nos corresponda Y ojo con esto Que te voy a decir Que es bien importante Hay momentos En que la ley De evolución Nos permite Un descansito Entonces hay momentos En los que Así yo no haya aprendido Lo que la situación Me está enseñando Encuentro una salida Y la idea es que yo En esa salida Como que Respire Como ese pequeño Descanso Respire Y haga un proceso De comprensión Para dejar de luchar Contra la situación Sin embargo Si insisto En seguir Resintiendo Odiando Echándole la culpa Al otro Rapidito Atraigo otra situación Igualita O más confrontante Para que Haga el proceso Que necesito hacer Entonces a veces Podemos Buscar salidas Entonces hay momentos En la vida Digamos Estoy en una relación No tengo Mucha comprensión De lo que yo necesito Aprender ahí Estoy culpando al otro Tengo el papel de víctima Estoy resentida Y logro salirme De esa relación Me divorcio Me escapo Me vuelo No sé Me salía de la relación Sin embargo Me voy con ese dolor Esa rabia Ese resentimiento No pregunto ¿Por qué me hice Correspondiente Con esta relación? ¿Por qué me hice Correspondiente Con esta situación? No La vida Los otros Los demás No hay con quién ¿Cómo voy a perdonar? Y si me toca Dejarlo sin zapatos Lo dejo sin zapatos O la dejo en la calle No le dejo ver los hijos Le quito los hijos Te estoy hablando de relaciones Y con ese montón de odio De odio Estoy listo Para atraer Más de lo mismo Entonces a veces Cuando salimos De una situación Y decimos Por ejemplo Un trabajo Yo voy a renunciar A este trabajo No me aguanto a mi jefe Y de pronto Pueden haber situaciones Muy duras Un acoso sexual Por ejemplo Un acoso laboral Un maltrato Y yo estoy sufriendo ahí Entonces yo Tengo dos opciones O me pregunto Tengo la comprensión Suficiente Para quedarme aquí Aguantando la ignorancia De estos Porque cada uno Tiene derecho a su ignorancia O digo Me puedo salir Tengo con qué Mantenerme un tiempo Mientras consigo trabajo Hago hojas de vida Y reparto mi hoja de vida Me ofrecen otro empleo Y encuentro una forma De salirme De esa situación Pilas ¿Cómo vas a hablar De esa situación? ¿Cómo vas a hablar De ese jefe? ¿Cómo vas a hablar De esa experiencia? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué vas a decir Cuando te pregunten ¿Por qué te saliste de allá? Porque si tú dices Es que era muy horrible Espantoso Me perseguían Me acosaban Si es una situación de acoso Que amerita un proceso legal Hágalo Sin odio Y sin rabia Lo importante Es lo que usted sienta Lo importante Es lo que usted está aprendiendo Porque a veces También nos falta Aprender firmeza Para afrontar las situaciones Entonces Independiente Independiente De la situación ¿Qué es lo que tú Estás dispuesto a aprender? A veces nos salimos Y lo superverificamos Todo lo hemos hecho Me salgo de una situación Pienso que el otro Era el malo Que los demás son malos Que yo aquí Soy una víctima Sufriente Salgo hablando mal Del otro Culpando al otro Y si tengo la oportunidad Agredo ¿Y qué va a pasar? No aprendí No aprendí Entonces Como nosotros Estamos en este Proceso de aprendizaje Les tengo una noticia Respira profundo Para eso que te voy a decir El sufrimiento No sirve para cambiar Nada Nada Las dificultades Son oportunidades Para aprender Aprender a vivir Aprender a relacionarnos A aprovechar Todo lo que existe En el universo Y este es el propósito Amoroso De la ley De evolución Los procesos Los procesos En los que Se desenvuelve Todo lo que sucede Para nosotros Es un gran reto Que nos dará Desarrollo Espiritual Entonces lo primero Lo primero que tenemos que hacer Cuando tenemos esos retos Lo primero es Reconocer Que como digo yo Ay mi chica Estoy en clase Esto es una clase Reconocer Que aquí hay un aprendizaje ¿Por qué? Porque se me está Dificultando Entonces ¿Qué hago? Me dispongo A aprovechar Esa clase Y después A disfrutar Ese aprendizaje Porque cuando Se acuerdan Cuando uno estaba En el colegio En la escuela Que uno estudiaba mucho Para un examen Y se preparaba Y después de que lo presentaba Uno se quedaba Es que Me fue súper bien Entonces Todas las situaciones humanas Que tienen dificultades O conflictos Son situaciones Que nos están mostrando Lo que aún No hemos aprendido A manejar Y por lo tanto Se convierte En la oportunidad De aprender Si no reconocemos Lo que tenemos Que aprender Eso nos hace Ineficientes Gastamos nuestra Energía vital Comenzamos A sufrir Y el sufrimiento No nos sirve Para nada Así pues Que todos Estamos En este Proceso De evolución Y aprendizaje El proceso No es un problema El proceso Tiene un inicio Y una terminación Nunca Tendrá Una solución El problema Es cuando una persona Se hace ineficiente Dentro del proceso Y eso Si tiene solución Los procesos Son necesarios Necesarios Para nuestros Aprendizajes Los procesos Son necesarios Para evolucionar Es como que En una empresa Que embotellan Gaseosa Digan Estamos en el proceso De embotellamiento En el problema De embotellamiento Estamos en el proceso En el problema De rotular Estamos en el problema De distribución Son procesos El problema Es cuando Nos volvemos Ineficientes Porque en lugar De aprovechar El proceso Luchamos Contra el proceso Tratando de modificarlo Por ejemplo Cuando queremos cambiar Las estructuras sociales Cuando queremos cambiar A las otras personas Cuando queremos Reorganizar la pedagogía El universo Sin saber De qué se trata Esa lucha Nos enferma Nos hace ineficientes Y nos genera Mucho sufrimiento ¿Y por qué lo hacemos? Por miedo Por muchos miedos Nosotros Tenemos miedo Que la vida No sea como queremos Nosotros No le tenemos Miedo al cambio Le tenemos miedo Al cambio Del cambio A lo que tenemos Que cambiar En nosotros mismos Porque estamos Acomodados En esa bendita zona Que llamamos De confort Que es la zona De sufrimiento Así pues Es que hoy te invito A que te preguntes Esta situación Que estoy viviendo ¿La puedo aprovechar? ¿Me puedo salir De esta clase? ¿Puedo tomar un respiro Para hacer comprensiones? No para salir corriendo A repetir lo mismo Eso se ve muchísimo Salen de una relación Y como siempre Hay un dicho por ahí Que dice Un clavo saca otro clavo Y yo digo Si un clavo Si saca otro clavo Tiene que ser Del mismo tamaño Y del mismo calibre Porque si está entrando fácil Es porque Es por el mismo estilo Un clavo saca otro clavo Y el aprendizaje Seguirá siendo el mismo Así que Realmente lo que tenemos Son procesos No problemas Nosotros usamos mucho Eso en nuestro Diario vivir En nuestro proceso En nuestro proceso De trabajo Lo que hacemos Todos los días Ya todas aprendimos Cuando pasa algo Ya No me dicen Gloria Tenemos un problema Gloria Hay un problema A veces yo con mucha Gracia digo Porque no da tanta Difficultad Aprender matemáticas A mucha gente Le da mucha Difficultad Matemáticas ¿Por qué? Llegaba uno Iba a salir De la escuela La profesora Le decía a uno Saquen el lapicito rojo Los que tuvimos El lapicito rojo Que era para los títulos Lapicito rojo El cuerno matemáticas Fecha Problema para la casa Y uno decía Más Problema para Más La mente le rayaba a uno Que qué Cómo hablamos Son situaciones Son oportunidades Son Oportunidades Para aprender Así que hoy Te invito A que escribas A partir de hoy Cambio mi lenguaje Nada es problema Todos Todo Lo que sucede Es una oportunidad Para aprender Y nos vemos Esta noche Tenemos un live Hoy 27 de marzo A las 7 de la noche Hora de Colombia Con una mujer maravillosa Con Jenny Saavedra Vamos a hablar Con Jenny Cómo ha sido Su proceso De aprendizaje Vamos a hacer Un conversatorio Cómo todos Vamos aprendiendo Y cómo todos Vamos logrando Salir de la ignorancia Te hablo Gloria Royave Te deseo un feliz Y maravilloso Despertar de conciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.